y y madre echalo aquí vamos a cortar un jocote vamos a cortar un jocote ese es el cortado mira donde están los jocotitos uuuh chica lo tomamos ya lo hay en la bolsa monton de palos de jocote de corona mi papucho cortando jocote de corona y y y y y y